Este 1 de noviembre, desde tempranas horas decenas de personas visitaron los diferentes cementerios de la ciudad capital. Familias completas se organizaban para ofrecer servicios de limpieza de nichos, acarreo de agua, alquiler de escaleras, colocación de flores y corte de grama. También se colocaron ventas de comida, ropa y flores, especialmente en las afueras del Cementerio General Zona 3 y La Verbena Zona 7. En Santa Catarina Pinula la afluencia de visitantes en el cementerio municipal era baja, aunque hubo personas que adelantaron su visita en los días posteriores. Un ejemplo era el área destinada para la mayoría de víctimas del deslave de El Cambray, tragedia que sucedió en octubre de 2015. En el cementerio La Vía Zona 14 Capitalina la afluencia de visitantes también era baja, mientras que las catacumbas en la Catedral Metropolitana fueron abiertas a las 9 de la mañana y se esperaba que hacia existieran unas 3.000 personas. En las afueras del Cementerio General se preparó el fiambre más grande de Guatemala y los fondos se destinan a proyectos de niños en riesgo, a cargo de la Municipalidad Capitalina. Diversos operativos de seguridad ciudadana, seguridad vial y limpieza se realizan en los 656 cementerios del país. Con información de PrensaLibre.com, reportó para PrensaLibreTV, Juan Carlos Rivera.